Para Jove Ríos, un saludo para Johnny Ríos, para el famoso Junior Juárez, para el famoso Drancito, para María del Carmen que nos está acompañando, Almita, Cheo, Mauri, presente en ese programa. Un saludo para ellos, para Rambi, Ongli, Dolores, Snayli, Sonia y Laris que también está presente. Y toda la organización Indestructible del Sabor que le mandamos un saludo, gracias por acompañarnos. Para el sonido, Julie Star, que ya llegó el infiel de mi hija, Chuchito, verá la famosa secre Elena Pérez, siempre con el escorpión dorado. ¡A huevos que sí! Bueno, pues vámonos con nuestra cumbia romántica que vamos a dedicar para toda la banda. Una flor se manchita, un castillo se derrumba el amor, me siento por ti, Jenny Cadena, me lo llevo hasta la tumba de parte del famoso Smoiki, con mucho amor, la organización Sangre Solidera, Luque Star de Corazón. Gracias por estarnos acompañando, gracias a mi compadre. Saludos a los fieles, contigo seguidores, Pura Pura Once, para el Vinci Jordi, para Vince, hasta San Juan Ameca, Apocalipsis, Malditos Cuilos de Corazón, Gran Familia, el Gerardito, el famoso Puma. ¿Qué le parece si bailamos este tema que vamos a recordar para todos ustedes? Se lo vamos a dedicar a todos los enamorados, un saludo para el poder de Nueva York, Sensación Latina y todos los poderosos de la cumbia, un saludo para todos ellos. Gracias por estarnos acompañando y por tener la oportunidad, sí, de presentarnos con la gente más de más cerca. Un saludo para ustedes, a toda la gente de Nueva York, gracias por recibirnos con los brazos abiertos. Los carnalitos 26, vale, Paco Rosa, para famosa, para Fleye, Charín, Destroyer, Chiquilín, Pachuco, Chiquilín, famoso Cicatriz, Skyder, Spaggy, Rolly, Lieber, Laker, Escualda, presente en este programa. Un saludo, dice, que tenga, que venga el berraco para malditos primos, Maiko, Chapa, Chepe, Querés y Solitarios, Huichitos, Dale Lobo, Marcote de Santa Lucía. Contigo un saludo, ay, 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 un saludo, dice, no de cantidad, pero sí de calidad, malditos Huilos, hasta la eternidad, el famoso Pistas, el famoso Yaco, Conejo, Menchapul, El Chavi, Parachucho, El Gil, el famoso Parayuli, Vini, Charis, Mau, Charminco, el famoso Carubas, Misael, Chobinito, Gonzalo, Maldito, Cachubas. Todos los que faltaron, Huilos de Corazón, Niños, Apocalipsis, Angelitos de la Juan Otse y el Barrio de las Cruces, Huilotepec, presente. Vámonos a presentar este tema, que lo vamos a dedicar a todos los enamorados, por favor, yo se lo dedico a todos aquellos enamorados, se llama Hasta el Aire. Cuando usted extraña un amor, cuando usted ya la tenga perdida. Vámonos a bailar algo para los románticos de Nueva York. El sonido del futuro. Todos los indestructibles del sabor. Una romántica para Nueva York. Viva Nueva York. Pan, 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 pan. Indestructibles del sabor. La que te detrapa, guerrero. Vámonos a bailar contigo, Chuchito. El sonido del futuro. Gracias a mi compadre Máser. Él se viene el honor. Una romántica para la gente de Nueva York. Sonidos de dolor. Adiós, le pido perdón a la virgencita, su bendición. A ti, Chuchito. ¡Saludos bien pregón! ¡Joder! ¡La extracción de sangre en solidera! ¡Besonki, Zamoriei! La llena, 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 la llena. Es que te va a la cadera, Lobo. Tomaste tu vaso. Rompo Peña y Chuchito, gana de corazón. ¡Lo que sea! ¡Deo ya, por favor! ¡Con la construcción de Pastey! ¡Vanzadro de amigo fanático! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor! El sonido de las estrellas 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 El sonido de las estrellas